hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos estamos en farming simulator y es que estamos en este nuevo mapa llamado joggieland y en este episodio pues estamos terminando de cosechar este terreno que es el terreno 5 y es un terreno bastante grande es un terreno que tiene 42 hectáreas lo acabamos de cosechar y lo vamos a vender solamente vamos a sacar la semilla y pues estamos a punto de terminar ya miren vamos a meterle más velocidad ya estamos en la parte final y pues les quiero comentar que el día de hoy vamos a ganar mucho dinero el día de hoy es un día muy muy productivo porque vamos a hacer varias actividades voy a contratar el ayudante y pues primero que nada nos vamos aquí a contratos y si recuerdan este lo hicimos la vez pasada en el vídeo pasado está donde estamos cobrando 285 mil dólares por fertilizar por abonar el campo 2 vamos a cobrar lo y acabamos de aceptar este incluso ya tenemos aquí el el poderoso rubicón chéquenlo aquí están ya están listos vámonos esta es una muy buena manera de hacer dinero los contratos de fertilizar o de abonar son muy muy buenos de hecho quiero comentarles que después de ese va a seguir otro que está es el de cosechar a ver este el campo 1 lo vamos a fertilizar también y pues por lo pronto nos vamos a ir a terminar de cosechar entonces el día de hoy ya ganamos ese esa cantidad 285 mil acabo de comprar este terreno de aquí que es el 21 lo vamos a cosechar tiene habas de soya tiene habas de soya miren tiene habas de soya y pues lo compré por la cantidad de ochocientos ochenta y cuatro mil dólares son 14 casi 15 hectáreas yo pienso que van a ser unas 10 unas 11 o 12 las que se van a poder sembrar que es el área donde se siembra nada más y pues ya estamos a punto de terminar este vamos a despedirlo porque otra tenemos muchos ayudantes vámonos 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 amigos ya es la última parte que nos queda y tenemos dos millones cuatrocientos veintitrés mil dólares pero quiero quiero que sepan que estoy súper endeudado con el banco chequen a ver si no se va a choca está acabamos de pedir un préstamo que fue como de dos millones de hecho me quedan casi no más los trescientos o doscientos algo así recordando que acabo de coser acabo de cobrar el contrato del campo 2 este me queda muy poco dinero porque acabo de rentar maquinaria el día de hoy también vamos a sembrar entonces estamos haciendo un movimiento grande porque ya estamos este mapa da manos llenas es muchísimo el trabajo que hay en este mapa pagan muy bien los contratos y pues pues así estamos amigos de encontrar otra vez el ayudante para mostrar los números fíjense yo debía como un más o menos como un millón así es así es un millón de vía y ahorita me acaban de prestar casi dos millones de dólares y eso fue para dos millones de dólares en total tengo dos millones cuatrocientos veintiún mil dólares y luego tenemos este que es el campo 5 ya tenemos aquí casi cinco millones más de cinco millones de dólares y aparte tenemos este este sale entonces pues así está de bien la cosecha y ahorita ya tenemos como pues prácticamente todo cosechado a ver dónde estoy estamos acá de este lado vamos a entrar en este y vamos a empezar a que descargue a este es el único que le queda espacio los demás ya están llenos tenemos ese volvo y un mercedes benz actros y este torto no me deja de sorprender le cabe muchísimo muchísimo el producto y aparte pues es súper práctico y es lo más interesante de este día es acá hay vamos para atrás un poquito para adelante y vamos a descargar bien la la cosechadora y pues nos dio bastante este si estaba bien cuidado la cosa estaba sin una sin nada 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 ni una hierbita tenía estaba muy bien cuidada tenemos aquí ciento doce ciento doce mil litros perdón ciento doce mil litros ciento doce mil vamos a ver este este tiene cien mil ya van doscientos doce mil y este tiene ochenta y cinco doscientos doce más ochenta y cinco son casi trescientos trescientos mil litros y vamos a ver el precio el precio de la colza está en no amigo lo he visto mucho más más caro casi en los tres mil entonces pero no tenemos donde guardarlo amigos ah que caray a ver pues vamos a ir a comprar un rancho amigos eso es lo que ocupamos necesitamos un rancho donde podamos guardar nuestro equipo nuestra maquinaria y pues por aquí vi uno en venta vamos a ver cuánto nos sale comprar este este rancho es un rancho abandonado prácticamente no tiene animales pero tiene muchísimo de construcción vean la tacoma qué tal vean cómo se me uy 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 no 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 vámonos para acá vámonos para acá y el rancho es este amigos vean nada más las dimensiones de este rancho aquí está un silo enorme aquí está otro y este es para qué parece limón verdad esta cosa a ver bio a ver y vamos a ver qué más tiene por acá órale tiene donde ensayar nuestros caballos eh ya vieron amigos a carajo esto está genial eh vean aquí podemos encerrar o entrenar nuestros caballos y aquí qué es déjenme quito el contador de fps permítanme a ver listo una disculpa amigos y aquí es para los a ver aquí es para los caballos eh es un establo grande de caballos y aquí pues está para entrenarlos y aquí qué es amigos híjole la verdad no sé no sé qué sea aquí pero se ve súper bien toda esta esta finca eh aquí podemos entrenar más caballos miren a carajo y cómo me salgo de aquí y aquí hay otra construcción muy muy grande yo no sé si esta es mi casa o no sé qué sea a ver no ni idea creo que es adorno nada más y pues tenemos varios hilos vamos a aprovechar para eh pues para traer el el todo el la semilla que tenemos porque venderla así la verdad es que no eh si más adelante no nos gusta este vamos a comprar otro porque vamos a comprar un muy buen terreno y este es para los cerdos a ver si este es para comprar cerdos exacto y acá están más cobertizos a ver aquí qué es esto es como para el ah es para el diésel si verdad esto es para el diésel a ver dónde está la tacoma es para el combustible a ver vamos para acá miren para entrenar los caballos aquí están para que salten está bien genial amigos eh muy genial que está esto a ver y esto qué es para más caballos esto es para a ver esto es para pollos ¿verdad? esto es para pollos ya carajo ¿dónde está? esto para qué es a ver si aparece aquí sí exacto es para los pollos es para comprar más pollos y pues ¿dónde se compran amigos? ah son para los borregos esto es para los borregos ok y pues creo que acá se recarga diésel ¿no? dónde íbamos a ver no pues al parecer no no sé qué sea esto amigos no sé para qué sea pero pues ya nos vamos amigos y pues vamos a comprarlo vamos a ver cuánto nos venden esto a ver 544 mil dólares claro que sí lo vamos a comprar ahorita por lo pronto nos va a servir por los hilos y esta la vamos a dejar uy qué caray de choque a ver la vamos a dejar por aquí porque aquí sí hay espacio aquí sí hay espacio amigos pues bueno vámonos directamente con con todo este primero el Thornton el Thornton es el bueno vámonos ya la máquina verde ya no tiene nada rentamos una John Deere y la Clash desde hace varios días ya ustedes la estuvieron viendo y pues aquí es donde vamos a descargar amigos aquí es a ver a caray a ver R2 por ahí pasa el tren ¿verdad? miren nada más ok y vamos a ver acá cómo va cómo va el conteo 132 mil litros dejen que se va que está corto si no me voy a atorar está enorme el silo enorme que está y esto lo vamos a dejar aquí nos vamos al otro rápidamente a carajo está aquí nos quedó súper cerca muy muy cerca que nos quedó el texto está muy bonito por dentro ¿ya lo vieron? uy no me entré y vamos y vamos a empezar a descargar no se ve ¿verdad? ya casi ya va a la mitad más o menos y vamos a descargar la otra parte la tolva de atrás creo creo que es la que está descargando si así es miren ahí se alcanza a ver poquito casi no nos deja ver está muy encerrado este silo ¿verdad? excelente vámonos todo este equipo ha rentado amigos porque vamos a seguir cosechando no importa que nos salgan contratos muy grandes vamos a seguir cosechando lo voy a dejar de este lado y nos vamos a este poderoso Volvo que me encanta me gusta me gusta bastante este Volvo vámonos vamos a pasar por acá ahí va el tren que buenos fregadas mete el tren listo listo ah carajo y este ¿por dónde está? ah ya ya vi bueno pues vamos a esperar a que descargue a ver ya van 245 mil litros 250 250 mientras vamos a echarles un ojo a estos cuates a ver cómo andan no hombre pues les hace falta un buen ¿verdad? vamos a ver cómo quedamos tenemos muchísimo grano eh bastante que tenemos amigos quedan 20 20 mil litros híjole son más de 300 ya es que aquí había una parte en este en este rancho había una parte de pues de de colza 312 315 320 vamos vamos híjole 317 mil litros híjole es bastante bastante grano eh imagínense nada más si lo vendemos ahorita a la cantidad que está son 200 2693 por eh 317 nos darían 853 mil pesos nada más de este grano estamos haciendo dinero de manera muy muy eficiente amigos bueno amigos pues ya cosechamos este terreno que es el terreno 20 21 me he olvidado es el terreno 21 y pues ya vamos a sembrarlo traemos estas sembradoras eh solitaire solitaire 12 porque abarca 12 metros verdad y pues vamos a iniciar aquí para dar la chance al otro traemos este tractor stair está muy muy poderoso tiene 180 caballos más o menos 175 para ser exactos y aparte de que ya terminamos de cosechar metimos un cultivador que es este este tractor case lo renté y su renta me costó más o menos como 13 mil pesos pero tiene una potencia impresionante es que cuesta 535 mil perdón de 535 caballos y cuesta 200 casi casi 240 mil dólares lo que cuesta uno más o menos de 200 caballos y este trae 535 caballos a un precio de más o menos 240 dólares está súper bien es como que ya una serie viejita por eso está así de económico y rinde demasiado es una potencia abismala que tiene este tractor bueno quiero comentarles que ya cobramos el campo la cosecha perdón la el contrato del terreno 3 que nos pagaron 285 mil dólares y ya podemos cobrar el del campo 1 vamos a cobrarlo y pues vamos a sembrar amigos vamos a sembrar nada más como dato quiero que sepan que nos fue pues bastante bien ni siquiera esperaba yo este este resultado vamos para acá para donde están las máquinas aquí más o menos a ver por aquí está y vean lo que nos dio este terreno 90 mil litros y ahorita está con un precio excelente lo vamos a llevar a port está aquí enseguidita y pues primero que nada vamos a sembrar un poco vamos a a ver cómo se comporta esta siembra y lo que vamos a sembrar son cobs hobs se los voy a cambiar al navegador cheque nada más esto se llama hobs es lúpulo y esto dice que se utilizan principalmente como agente amargo aromatizante y de estabilidad en la cerveza a la que además del amargor imparten sabores y aromas florales a frutados o cítricos qué importante es esta qué importante es este cultivo se llama hobs le vamos a llamar lúpulos entonces andamos sembrando lúpulos y pues vámonos a farming nada más quería que vieran ese dato eso se puede sembrar aquí en en yogiland en ningún otro mapa amigos y pues vamos a desplegar el marcador en l2 y arriba a ver si señor ahí mero vamos a darle un poquito para acá la bajamos y vámonos vámonos traemos tractores medianos esta sembradora tiene una desventaja que no se no puedes sembrar si no has cultivado el perdón si no has arado o pasado con una con unas gradas si no has preparado la tierra no puedes sembrar tiene que estar ya preparada el terreno nada más solamente siembra no prepara el terreno pero tiene muy buen rango de trabajo y requiere de 150 caballos de potencia estos tractores que traemos son los medianos más más chicos que hay los medianos más chicos que hay y pues ya nos fue súper bien ya cobramos 280 mil 285 mil dólares del campo 2 cobramos 185 mil dólares del campo 1 el del campo 3 también lo cobramos el día de hoy ya habíamos hecho el video en la vez en el en el video pasado fue donde donde fertilizamos y pues súper bien amigos vamos a darnos la vuelta y yo pienso que aquí ¿verdad? a ver vámonos un poquito para acá qué buena onda estas y esto lo vamos a ir pisando a ver a ver cómo va va excelente va excelente pues vámonos bien esto va súper bien aquí vamos excelente amigos y ¿saben qué? ya terminó este cuate el de acá el del case es una bestia este tractor voy a comprar varios de esos es que me agradan bastante se ven súper potentes todo tienen todo tienen esos tienen un agarre impresionante el manejo también es bueno nos levantamos vámonos y aquí es donde vamos a entrar amigos si vamos el marcador si y esto va bien o no lo veo un poco salido por hecho un poco metido vámonos vámonos acompáñenme a ver cuánto vamos a cobrar de las de las abas de soya a ver por aquí está este mero eso y vamos a etiquetar a port ya está etiquetado vamos a llevarlo este precio jamás lo había visto jamás lo había visto en abas de soya 3460 3460 hoy es cuando aprovechar este precio vamos a ver cuánto nos dan uy ahí viene el tren no yo me espero porque este si pego nos fregará eso es bien duro vale dale 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 ahí viene el otro verdad no hombre no te atores porque nos les atoran de un fregadazo vámonos vámonos estaba súper cerca a port amigos ya venimos con 90 90 mil litros bastante miren el barco que se está moviendo ahí vamos a abrir las compuertas le pitamos un montón de barcos se ve que pueden bastante bastante peso sus barcos acá hay música por aquí miren hay música ahí no alcancé a ver la otra cantidad amigos por estar viendo los barcos pero más o menos 173 a ver déjense con la calculadora permítanme fueron 90 mil litros por cuánto costaba 3460 son 311 mil pesos nos ganamos ahorita en ese pedacito de abas de soya está súper bien pagado ¿verdad? pues vámonos amigos y pues vamos a seguir sembrando ahora vamos a tomar este vámonos y este tractor es de 170 o 180 caballos y la sembradora nos pide 150 así que va súper sobrado damos vuelta todo lo que podemos así ¿verdad? lópulos así se llama esta hierba esta planta ¿verdad? vamos bien vamos excelente amigos a carajo vamos dejando nada más poquito volvemos a retomar ya llevamos el marcador todo está perfecto amigos y vamos a ver que necesita este cultivo porque pues yo nunca lo había visto ¿eh? el otro cuatro ¿dónde anda? ya no termina donde en fría también ¿verdad? el yo ¿no? ¿no? ¿sí? 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 Vamonos para acá. Ahí viene el otro cuate a hacer la verdad también, velo. Ahí viene, nos vamos a ir aquí tranquilos, tranquilitos que nos vamos a ir aquí. Y pues ya sembramos este gran terreno. Pues aquí todos los terrenos son grandes amigos, miren, este es de 14 hectáreas, es como si hubiéramos sembrado el 8. Vean, está muy muy bien este terreno. Bueno, ya se nos hizo tarde, ya son las 5.35 de la tarde. Y pues nosotros aquí seguimos amigos. Ahí viene el otro cuate también, velo. Nomás anda gastando semilla. Y ya cobramos el contrato del terreno 1. Y ahora estamos por cobrar el terreno, el contrato del terreno 18. Este campo nos va a pagar muy bien, miren. 61 mil dólares. Y luego va a seguir el campo 6. Vamos a sacar este de aquí. Vamos a sacar este de aquí. Vean nada más todo el equipo que ocupamos hoy. Empezamos a las 7, 8 de la mañana y son las 5 de la tarde. Fue un día con muchísimo, muchísimo trabajo. Y pues tuvo su recompensa. Bueno, déjenme de una vez vendo el terreno 5. Vean nada más lo que tenemos ya. 5 millones 24 mil dólares. Por lo pronto ya nos quedó nuestro rancho amigos. Les voy a hacer un video sobre mi rancho para explicarles todo lo que compré de un solo jalón. Es bien genial. Este rancho tiene muchísimas cosas. Está muy bien equipado. Y más para los caballos. Bueno, pues vamos a ver el 18. A ver si ya cobramos. A ver. Vamos en el 92. A ver el 18. Está aquí. Bueno amigos. Pues eso fue todo. Agradezco su tiempo y atención. Nos vamos a despedir. Porque este 4 no tiene para cuándo. Ya nada más le hace falta ese pedacito. Y vamos a cobrar 61 mil dólares. Bueno amigos. Gracias por su tiempo y atención. Gracias por ver el video. Me trabo un montón. Gracias por ver el video. Suscríbanse y denle like. Gracias amigos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.